hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 11 del torneo closura al liga mx 2024 pueblar recibirá al atlas la franja llega a este juego luego de ser goleados 4 a 0 frente al puebla mientras los zorros vienen de perder 1 a 5 ante el américa recordemos que en su último cotejo puebla se llevó la victoria por 2 a 3 en condición de visitante este partido está programado para el día viernes 8 de marzo a las 7 de la noche hora de méxico fernando gaco cerca de irse del chivas aún se siente la dura derrota del guadalajara contra el américa en el clásico nacional de la conca champions la afición se fue molesta del estadio acrón pero no por la derrota sino por la imagen que dejó su equipo dentro del campo de juego el apuntado por todos fue fernando gago el entrenador del equipo rojo y blanco es el blanco de todas las críticas lo pone como el máximo responsable de la derrota y algunos se animan a pedir su inmediata salida ojo que su revancha será la próxima semana en el estadio azteca si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo